A las puertas del 35 aniversario de la muerte de Luis Buñuel, Calanda recupera la normalidad después de un festival en el que el público entregó los premios a Carrasca como mejor película y a Vergüenza como mejor cortometraje. Pues encantado, por muchos motivos. Primero por recibir un premio en la tierra, yo quedé haciendo El Bajo Aragón, que para mí es un lujazo. Estoy escribiendo una película, lo que pasa es que claro, es complicado levantarlo, estoy escribiendo una película que la mitad sucede aquí, en El Bajo Aragón. Nace aquí toda la historia y bueno, yo creo que era cuestión de tiempo, yo llevo viniendo a Vallagorfa desde que soy crío y siempre he sido un lugar que me ha fascinado, tanto Vallagorfa como todo El Bajo Aragón. Entonces ojalá, pero ya estoy empezando a escribir esas primeras escenas que suceden aquí y ojalá en algún momento de la vida se puedan llegar a rodar. Estoy feliz, estoy orgulloso de recibir este premio en esta tierra y en la tierra de Buñuel, con el público votando, que me parece lo más bonito en el cine, porque las películas se terminan cuando se comparten con el público y si el público responde como ha respondido con Carrasca, pues solo puedo estar feliz. Por ahora solamente he hecho dos películas y las dos han estado aquí y en los dos casos he podido recibir premios, entonces me parece que solamente por el hecho de que aquí haya nacido Buñuel y que yo me quiero dedicar al cine, quiero volver muchas veces. La decimocuarta edición ha tenido dos homenajeados con el premio Buñuel Calanda, Albert Serra por su proyección. Generacionalmente, puedo decir con la modestia más grande, pero también con la verdad científica más grande, que nadie se lo merece más que yo, porque nadie de mi generación ha tenido una influencia o ha recibido la influencia de Buñuel con más fuerza que yo. Y Carlos Saura, el director y fotógrafo oscense, ha sido el gran protagonista de la recta final de esta edición. Compartió desayuno con la prensa en el Parador de Alcañiz y emocionado, recibió el aplauso del pueblo de su gran amigo Luis Buñuel. Termina el festival, pero el CBC continúa con las puertas abiertas y con acciones pensadas. Precisamente la próxima será una publicación con fotografías del propio Saura. Al final yo creo que es un festival que ha tenido bastante éxito y sobre todo se demuestra en las votaciones. Las votaciones de las películas han tenido unas votaciones, la más baja ha estado de 3,7 sobre 5, lo cual es un notable alto y bueno, pues eso es lo que más satisfecho, lo que más me satisface y esto para mí es fundamental, que la gente vea cine y que vea buen cine. El público ha sido y es el gran beneficiado de este festival. Ha disfrutado de documentales, cortos, largos, películas mexicanas, exposiciones, presentaciones, talleres para niños y de los coloquios con los autores. Charlas y momentos de tú a tú que son la esencia de este Festival Internacional Buñuel Calanda.